hola qué tal muy buenos días hello good morning this is our first day in the challenge of the tantric winter ark bienvenidos es el primer día que tenemos acerca del arco tántrico de invierno y el primer día de desafío lo primero que vamos a hacer the first thing to get to know in within tantra lo primero que vamos a hacer a través del tantra es primero qué es esto what is this what is tantra what is the connection to my body es el tantric como me conecto a mi cuerpo and how this connection can help me in the everyday life y como esta conexión me puede permitir y en que me va a ayudar en el día a día lo primero es que estos 20 minutos que tenemos this first 20 minutes that we have you need to have any space for you tienes que tener un espacio para ti y ese espacio lo tienes que tener en silencio that space you have to be in silence then take these 20 minutes agarra estos 20 minutos para estar contigo these 20 minutes to be by yourself lo primero que vamos a hacer esto voy a pedir que te coloques en postura fácil i want to ask you to go to an easy pose like this como esto no tienes que hacer un completamente una postura del otro you don't have to do a lot of position and then if i need a support underneath si necesitas un apoyo debajo de ti pues hazlo voy a necesitar y voy a requerir un aceite esencial i'm going to be asking you an essential oil to have kindly then if you want to stop the video is ok si quieres parar el vídeo está muy bien lo segundo que vas a necesitar de se confienda yorkon to be need incense incienso bien es ver importante put a little bit of incense que colocas un poquito de incienso el aceite esencial the essential oil not to put it in my wrist lo voy a colocar en mi muñeca cuida que el aceite esencial no sea químico ni sea para quemar que sea un aceite esencial que puedas colocar en tu piel taking to account the essential oil has to be put it in the skin then you don't have to have chemicals or to be born out this essential oil lo voy a colocar en mi muñeca I put it in my wrist y lo vuelo and then I smell it the first act is being in awareness of the odor en consciencia del olor llevala tu fosa nasal bring it to the nostrils and connect with the odor conecta con el olor respiraciones cortas shallow breathing y columna vertebral está recta my fisica my spine is completely straight upward espina dorsal a lo largo de todo este el desafío va a ser una parte fundamental de todo lo que vamos a hacer espina is going to be a integral part of what we are going to be doing voy a colocar y voy a sentir el solo pelvico I am going to feel the pelvic floor mis manos reposadas en las rodillas my hands completely in my own knees voy a colocar estos dos dedos juntos I am going to put these two fingers together not like this no así así this way that means that I am connecting first and second chakra estoy conectado primero y segundo chakra voy a conectarme al suelo pélvico me conecten to the pelvic floor I feel my pelvic floor siento mi suelo pélvico cierras tus ojos close your eyes tomo conciencia de mi cuerpo I take consciousness of my body feel it siéntelo feel how your spine is connected and holding the body siente como la espina dorsal conecta tu cuerpo y sostiene tu cuerpo empiezas a respirar por la nariz y start to breathe through the nose my body is the engine of my own change mi cuerpo es el motor de mi propio cambio espiritual no hay un objetivo there is no an objective right now just the perception of your body solamente la percepción de tu cuerpo inspira por nariz y ingel tu nose exhala por boca inspira por nariz exhala por boca siente tu solo pélvico fiel de pélvico in ex en la inspiración aprieta tu periné en la inhalación en escuchar periné aprieta los discursos aguanta sientes como estás comandando tu solo pélvico fiel yo yo comandé de periclón exhala y relax exhala y relaja inspiro y aprieto in ex in ex ex sígueme follow me Inspira y aguanta, ingela en juego. Abre tu pecho, open your chest. Drop the head to the back, a veces atrás. Abre bien ese pecho, open the chest, very good. Come back and exhale, regreso y exhalo. Respira lentamente por la boca, abrir y ver y llen tu otro y mano. Sensaciones que tengas en el cuerpo, identificalas. Sensaciones que tengas en el cuerpo, identificalas. Sensaciones que tengas en el cuerpo, identificalas. Tantra viene de dos vocablos, tanotri y tayatri. Que significa expandir y liberar. Cuando tú haces algún ejercicio, cuando tú te aproximas a tu propia realidad y empiezas a racionalizar esa realidad, estás haciendo un acto de conciencia. Estabas comenzando por un acto tántico. El día de hoy, lo que vamos a hacer es la conciencia corporal, the corporal consciousness. El primer ejercicio que acabamos de hacer es un acto de conciencia a través del olor. Act of consciousness to the other. An act of consciousness how I can start to drive this amazing vehicle. El primer acto que estamos haciendo, cómo yo puedo vincularme a este hermoso vehículo que tenemos que es el cuerpo. Lo que vamos a hacer en este momento es traer una conciencia en el acto de respirar. Pero para ello, yo tengo que saber que el respirar no es solamente respirar, sino que está conectado a una cuestión de energía. Cuando tú respiras y cuando tú exhalas, estás generando una energía que está involucrada a tu cuerpo, pero también está involucrada al espacio. Esto se llama ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia quiere decir que todo lo que está adentro está afuera. Y tenemos, cuando nosotros empezamos a respirar, la energía que está dentro de mi cuerpo, que es una energía biológica y bioquímica, pero también una energía electromagnética, empieza a cambiar de frecuencia. Eso quiere decir que empieza a elevarse o empieza a moverse. Lo que vamos a hacer, primero, es que vamos a conectarnos con la conciencia de que todo lo que pasa dentro, pasa fuera, pero también todo lo que hago y todo lo que está alrededor de mí está conectado con la energía. Todo lo que tiene vibración. Cuando estoy respirando, cuando lo hice, estoy tomando, estoy empezando a cobrar esta car, pero mi energía, estoy moviendo, mi energía está moviendo y se moviendo. Lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de respiración que se llama Nadi Sodana. We're going to do a bread work that is called Nadi Sodana. Why am I going to be doing Nadi Sodana? Every day in our lives, we act, we have, we do actions. Every day in my life, my thoughts are connecting to the actions. Cada día que nosotros vivimos, estamos conectados a nuestras propias decisiones y a nuestros propios actos. Las decisiones y nuestros actos vienen de un acto de pensamiento y ambos están conectados aquí adentro. Both of them are connecting here in my brain, but also I'm connecting to my own memories of who am I. Y está conectado a las memorias de quien soy. Lo que te voy a pedir ahora, what I'm going to be asking you, all these actions and all this thinking are connected to my brain. And my brain has an energy that sometimes is distracted. What I want it is to equilibrate, generate homeostasis through my own consciousness or my own breath work. Lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es tomar conciencia de que yo la energía la puedo balancear, los actos bioquímicos que puedo hacer acerca de la respiración y la energía que está fluyendo ahí la voy a activar. The energy that I have within myself, and this is vibrating my acts to the brain and my decisions to the brain, I'm going to be activating. Therefore, what we're going to be doing is something that is called nadisodana. Vamos a hacer un acto que se llama nadisodana. Y es balancear todo esto. Balancear y activar. Balance and activate. Después del ejercicio, after the exercise, what I wanted is that you integrate the exercise. Then you are going to have one minute to two minutes to sense what had happened on me. Lo que te voy a pedir es que después del ejercicio hagamos un acto de integración y que pienses y que sientas qué es lo que ha pasado dentro de ti. ¿Vale? Voy a conectar y voy a hacer un acto que se llama mulabanda, que es apretar el periné. I'm going to be doing something that is cool mulabanda, que es apretar el periné. La mulabanda lo que me permite es enraizarme, pero también activar mi primer chakra, que es el chakra que se refiere a todas mis necesidades primarias, dinero, emociones, mi techo, cómo me alimento, todo esto. ¿Qué me hace que están relacionadas con las necesidades primarias que tengo yo? What I'm going to be doing is mulabanda. Mulabanda is related to my first chakra and this act is related to my fruitness, to my primordial needs, food, how I'm secure, how I want my money, how I'm creating abundance, how I'm eating myself, how I'm eating. Ok, good. Mi mano derecha, my right hand is going to clog the rhinoceros, mi mano derecha tapone a la fosa nasal y voy a conducir estos dos dedos a mi frente. These two fingers are going to go to my forehead. Espinador sal recta, my spine is straight. Apreta el perinéal, después perinéal. Tengo en el paladar, toning de palo y respira por esa fosa nasal. breathe through the nostril. Cuando respiro, aprieto el perinéal y cuando exhalo, relajo el perinéal. When I inhale, I squeeze perinéal and when I exhale, I relax. 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 Aguanta la inspiración, abre pecho, cabeceas detrás, hold the breath, open your chest, drop the head to the back. Come back, exhale, regreso, exhalo, cierra tus ojos, close your eyes, exhale through mouth, open your mouth, cierra tus ojos, respira por boca, exhala por boca, integra, sensaciones, sensaciones, feelings, sentimientos. Cómo me siento, how do I feel? How do you feel my right side and my left side? Cómo se siente mi parte derecha y mi parte izquierda? Abro los ojos, open your eyes. Left hand, mano izquierda. Posan hasta la izquierda, left nostril. I clock it, no taponido. Remember, you're excusing and relaxing the perineum. Recuerda que estás apretando y relajando el perineal. Open your chest, abre pecho, cabeceas detrás, drop the head to the back. Abre bien este pecho, open very good at the chest. Close your eyes, cierra tus ojos, exhale through mouth, exhala por boca. Respiración clavicular por mi boca, clavicular reentro de malta. A little bit of air is coming in, a little bit of air is coming on. Integrate, integra. Fila, percibe, siente y percibe. Siente y percibe. Sonríe, smile. Open your eyes, abre tus ojos. La conciencia corporal del masculino y femenino. The corporal sensation of the masculine and feminine. Everything that I do is related to our law that is called the polarization law. My masculine and my feminine are the ones that detects every day what I do. Esto que acabamos de hacer es tomar conciencia de lo que llamamos la ley de la polarización, que en todo momento yo estoy unido a dos cuestiones, el masculino y el femenino. Dos polos los cuales dictaminan quién soy y qué hago en todo momento de mi vida. Entonces, al hacer nadisodhana, estamos tratando de activarlos. To do nadisodhana es to activate, to make consciousness, estar en conciencia. Te voy a pedir ahora que nos coloquemos de pie. I'm going to be asking you to standing up. And we're going to be doing two asanas. Vamos a hacer dos asanas. Y lo que quiero es también que lleves un momento de integrar lo que está pasando dentro de tu cuerpo y qué efecto mental te lleva y qué percibes dentro de tu cuerpo. Qué emociones se están gestando. We're going to do two asanas. And within these two asanas, I'm going to be asking you to integrate the exercise. That means that I'm going to be trying to feel and perceive what is happening in my physical body, what is happening in my emotions and what is happening in my mind. Recuerda de conectar con todo el proceso de integración. Y es muy importante. Es muy importante. Because we wanted to make sure what I have here. Tenemos que saber qué es lo que pasa aquí. Este es uno de los primeros challenges. Porque normalmente no tomamos control o tomamos percepción de lo que pasa en mi cuerpo. Y eso me va a ayudar a conectar con mi energía sexual y con mi energía espiritual. We are going to be connecting this, my body, in order to see what is happening spiritual-wise, but also sexual-wise. ¿Ok? Mis piernas están a la misma altura, a la misma anchura de mi cadera. My legs are in the same way to my hip. And try that I have soul of the teeth on the ground. Voy a tratar de que mi implante de los pies esté al piso y la implante de los pies desnuda. My soul of the teeth have to be barefoot, naked. ¿Ok? Vamos a levantar nuestras manos. We are going to be opening our hands and our arms. I'm going to be opening your chest. Abro mi pecho. Y cadera hacia adelante, my hip forward. Y voy a canapiar con la columna vertebrada. I'm going to connect my spine. Regreso lentamente con my body slowly y tranquila a little bit y si te puedes marear. De nuevo, again. Abro, I open. I open chest, abro pecho. Y informo a your hip, cadera hacia adelante. De al techo, luto de cilio. Con back, regreso. Una última vez, one last time. I'm connecting to my spine. Estoy conectando la espina dorsal. Todo mi sistema nervioso, my nervous system. Abro un poquito más. Open a little bit. Con back, regreso. ¿Ok? Piernas juntas. Keep together. Como si fueras un palo de bambú. Like he was a bambú stick. My polarization is unified. Mi polarización dentro de mis piernas unifica. Mis manos están en un mudra que se llama Namaste. I'm going to be doing a Namaste position. ¿Ok? Voy a ir hacia arriba. I'm going to go upwards. Estiro mis brazos. Straight your arms. I look to my own hands via mis propias manos. Respiro por nariz y exhalo por boca. Inhalo por nose, exhalo por mouth. Squeeze your butt and your perineum. Vas a apretar tu glúteo y tu perineum. Quédate viendo hacia arriba. Stay upward. Looking there. In. Exhalo. Inspiro. Aguanta y gelacón. Con back, regreso. Esta idea de quedarte ahí. Exhalo, exhalo. Retira su clavicular, cierra tus ojos. Clavicular green, close your eyes. Sensaciones, sensations. Again, de nuevo. Prima postura, sin posture. Elevate your hands. 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 Both perineum. Apreta glúteo y perineum. Sígueme. Follow me. Inget your nose, exhalo por mouth. Inspiro por nariz. Exhalo por boca. Come back, regreso. Tener your body. Tensó mi cuerpo. Exhalo, exhalo. Eyes open, ojos abiertos. Respiración clavicular, clavicular green. Aunque esté conectado externamente. ¿Qué está pasando internamente? Ir en do, I'm connecting outwards. What is happening inwards? Siente las sensaciones. Feel the sensations. This is your body. Este es tu cuerpo. Abro piernas. Open your legs. Seekona sana. Segunda sana. La primera sana me permite conectar con el flujo de energía que conecta con el cuerpo. con mi columna vertebral y la polarización de mi propio cuerpo. The first exercise connect with my spine and allow to connect with the polarization. Open your legs far beyond your shoulders. Abre tus piernas más allá de los hombros. Flexiona rodillas, flexiona knees. My spine is straight. Mi espina dorsal está recta. Quédate ahí en esa posición. Stay in that position. Suelo pélvico, apriétalo. Relájalo. Suelo pélvico, relax. You're going to feel in the relaxation that you're connecting to your sphincter. En la relaxación, vas a conectar con tu sphincter. Aprieta. Relájalo. Inspira por nariz, exhala por boca. Inhale to nose, exhale to mouth. Listo. Ready. Follow me in the brain. Sígueme en la respiración. In. Ex. Aprieta. Squeeze in. Ex. In. Ex. Cierra ese sphincter y ábrelo. Open that and close that sphincter. In. Inhale. Estira piernas, estrella your legs. Hold the brain. Aguanta la inspiración. Exhalo, exhale. Cierra tus ojos. Close your eyes. Siente y percibe. Y la percibe. How does it feel my skin? Cómo se siente mi piel? Cómo se siente el suelo pélvico y mi sphincter? How does it feel my pelvic floor and my sphincter? And how the energy is manifesting in my body? Cómo la energía se manifiesta en el cuerpo. No tienes que sentir muchas cosas. You don't have to feel many things. Just be in awareness and perceive. Solamente en conciencia y percibe. Open your eyes. Abre tus ojos. Mismo ejercicio. Same exercise. Bend your knees. Flexiona los rodillos. Ahora, concéntrate en el sphincter. Just concentrate en el sphincter. Open it and close. And link it to the spine. Link it to your pelvic floor. Abre y cierra el sphincter. Y une esa sensación al suelo pélvico. Estás conectando también con tu energía sexual. You're connecting with your sexual energy. Squeeze and relax. If you want to help yourself with the lower stomach, it's easily. Si te quieres ayudar de tu estómago bajo, ayúdate. Aunque no es el objetivo del ejercicio. You know it's not the objective of the exercise. Stay there. Columnas vertebrales rectas. Span. Complete straight up. Aprende y cierra. Inspiro por nariz. Exhalo por boca. Ingenio. Exhalo. No. Corto. Short. Ingenio. 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 Exhalo. Again. De nuevo. Ingenio. Exhalo. Exhalo. Estira piernas, exhale, exhalo, cierra ojos, close your eyes, respiración clavicular por la boca, clavicular dentro de un lado, integra, integra. ¿Qué do I feel? ¿Qué siento? Abro mis ojos, open your eyes. In these quads, with Mulavanda, allow me to connect with my sexual energy, also with my first chakra. El segundo ejercicio que acabamos de hacer, integra y me permite conectar con el suelo pélvico y me permite conectar con mi energía sexual, pero también con mis necesidades primarias. ¿Qué necesito? What do I need in my life? It connects me also with my own needs. Conecta con mis propias necesidades. What are my resources in life? Que son mis recursos en mi vida. Estas preguntas te las estoy diciendo para que reflexiones el día de hoy acerca de ello. What are my primordial needs? ¿Cuáles son mis necesidades primordiales? And how they connect with my physical entity that is my body. Y cómo se conectan con mi entidad física o fisiológica que es mi cuerpo. Te voy a pedir que estés de rodillas. I'm going to be asked you to go on your knees. If you need something underneath, you can put it. Si necesitas algo para colocar entre las piernas, para sentirte más a gusto, es mejor. Abro mis piernas. I open my legs. It's much my hands. In between the inner thighs. Entre las entrepiernas. Me voy a arrimar un poquito. I'm going to get closer. Y lo que voy a hacer es algo muy fácil. What I'm going to be doing is very easily. I'm going to do this. Y mi estómago bajo va a estar hacia adentro. Cuando me aproximen, when I get approximated, pelvic floor and lower stomach. Solo pélvico y estómago hacia adentro. Y quiero que conectes con la sensación de placer que te da las manos. Y voy a empezar a hacer un movimiento a través del pecho. I'm going to start to do a movement with my own chest. Mi respiración es por la boca. My ring is through the mouth. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ready? Cuando vaya y me aproxime a mi zona genitalica, voy a inspirar. Cuando me aleje, voy a exhalar. When I come close to my genitals, I'm in hell. When I go out, I exhale. In. Exhale. In. Exhale. You're squeezing perineum and lower stomach. Estás apretando perineal y estómago. Hay un movimiento. There's a movement. Deeper. Profundo. Profundo. Miguel. Continue the movement. Continúa el movimiento. Cierra tus ojos. Close your eyes. Exhalo. Exhale. Stop. Para. Respira. Muy lento por la boca. Very gentle. Trim. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Change. Change. We change in the breathing. We change in the movement. But also we develop pleasure. Desarrollamos placer. Siente tu cuerpo. Feel your body. Siente tu dedo pulgar pasando por las ingles. Desarrollamos placer. Mueve ese cuerpo. Move that body. Acaricia el paladar con la lengua. Acaricia ese palad with your own tongue. Abre ese pecho. Open that chest. Siente la conexión de tus manos a las piernas. Feel the connection. Do te dejen su del ex. Close your eyes. Cierra tus ojos. Sus respiraciones por la boca. The breathing is through the mouth. Now do it slowly. Algo lento. Lento. Slow. Keep causing the power. Aprieta. Periñales. Toma asientos. Quiz periñal. Escucha tu respiración. Hear your own breathing. Abre pecho. Abre pecho. Cabeces. Trazo. Penches. Drop the head. Back. Ice close. Ojos cerrados. Con back. Regresa. Exhala. Respira clave con la mente. Breathe clave con la mente. Conscious in awareness of the touch to my legs. Conscious in awareness of the pleasure that I have generated. Conscious in awareness what is there. Consciencia a través del toque de mis manos a mi propio cuerpo. Consciencia del placer que se gesta. Y como siento. And what do I feel. And how is the energy manifesting. Como una energía se manifiesta. Stay with the ice close. Quédate con nosotros. En el día de hoy. Today. I wanted to connect. To water my primordial needs. Referring to my physical body. Cuáles son mis necesidades primarias, primordiales. Y conexión con mi cuerpo físico. I'm connecting to my own pleasure. Como conecto a mi propio placer. How I touch myself. Como me toco. Como interactúo con mi cuerpo en el día a día. How I interact with my own body in every day. How take care of me when I'm eating. Como. Me procuro. Cuando como. Que llevo a mi cuerpo. What do I bring to my body. 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 Este ejercicio es muy corto, estos ejercicios son muy cortos, pero lo más esencial de ellos es, de esta semana, de esta semana, como vamos a conectar con esto, con mis necesidades primordiales, como me conecto con mi cuerpo físico, y como conecto esa conciencia, como tomo conciencia de este cuerpo, o como conecto y dimensiono la interrelación con mi cuerpo. Muchas gracias, y espero verles el día de mañana, espero verlos mañana. Recuerda, estamos comenzando, para aquellos que ya hacen tantra, a lo mejor es algo muy fácil de hacer, para aquellos que hacen yoga, pero vamos a empezar, vamos a empezar, tenemos que empezar en algún lado. Cuídate el día de hoy, take care of yourself, and please, interrelate with your own needs, interrelaciona con tus necesidades primarias, y tu cuerpo físico, and your physical body. Thank you very much, gracias, have a beautiful day, que tengan un día excelente. Gracias. 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 Gracias.